¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros el vídeo de recibidos de junio. Hace unos días os subí mi vídeo de compritas del último mes, que os lo dejo por aquí arriba, por si no lo habéis visto, y hoy toca hacer ese repasito mensual también a los recibidos. Cositas nuevas que me han llegado desde diferentes marcas, empresas, algunas son novedades, otras son novedades para mí, porque yo nunca las había probado, y bueno, me apetece un montón enseñaroslo y compartirlo con vosotros. Así que nada, si os apetece echar un vistacito, ya sabéis, quedaos, ¡que empezamos! Voy a comenzar por lo único que no tiene nada que ver con maquillaje o cosmética, y son accesorios, más concretamente, pendientes. Ya sabéis que me encantan los pendientes. Bueno, si me seguís desde hace ya algún tiempo, sabréis que en algunas ocasiones me han enviado algunas cositas de bisutería desde una web alemana que se llama Happiness Boutique. La verdad es que tiene unas cositas de bisutería preciosas y de muy buena calidad, porque a mí todo lo que tengo de ellos me ha salido buenísimo, pero buenísimo. Pues recientemente le han cambiado el nombre, ya no se llama Happiness Boutique, sino que se llama Hey Happiness. Pero sigue siendo exactamente igual, la misma web, con el mismo tipo de pendientes, todo exactamente igual, solo ha sido un cambio de nombre como para modernizarse un poco. Y bueno, me escribieron, me ofrecieron la posibilidad de coger dos productitos de su web, y yo elegí dos pares de pendientes. No lo puedo evitar, la verdad es que es el único accesorio que utilizo, es la verdad, y aunque ellos tienen anillos, collares, pulseras, a mí me tiran los pendientes. No puedo hacer otra cosa. Y bueno, los primeros que me cogí fueron estos de aquí, chiquititos, tipo Hagi, ya sabéis, estos que se quedan muy muy pegaditos al lóbulo de la oreja, y bueno, es que me parecieron finísimos, monísimos, a ver, voy a sacar uno y os lo enseño mejor que aquí en el cartoncito, para que lo veáis los bonitos que son. El diseño me parece precioso, es como una especie de... ¡Ay, ahí enfoca por favor! ¡Ay! De, no llega a ser un círculo completo, como una especie de medio flor estrella, toda de brillitos, precioso, de verdad, precioso, emplateado. Y los otros que me cogí ya más grandotes, más mi estilo, aunque es que los chiquititos me encantan porque me parecen súper finos, y para un día que a lo mejor llevo el pelo recogido, un poquito más de cuello y tal, me gustan más chiquititos. Pero bueno, sabéis que yo soy de pendiente grande, y estos me parecieron súper originales, así como unas cadenas de eslabones, que últimamente, no sé si os habéis fijado, pero los eslabones se están viendo mucho, y me está gustando mucho el rollo de los eslabones, así que me apreció mucho cogerlos, me parecen muy muy originales, pero que muy originales, y no sé, son chulísimos, de verdad, chulísimos. Desde Hey Happiness me han dado un código de descuento para vosotros, que por supuesto os dejaré abajo, como link a todo y todas esas cosas, como siempre, ahí bajo lo tenéis. Desde Belle me han enviado su última colección, que se llama I Want to Be a Mermaid, una colección inspirada en las sirenas, con mucho glow, y por supuesto, enfocada al verano. Dentro de ella, bueno, reina el glow, como os digo, pero hay algunos productos muy muy interesantes, la verdad es que sí. Y voy a comenzar por estos de aquí, que para mí son de los más interesantes de la colección, que ambos son gotitas. ¿Gotitas para qué? Bueno, pues tenemos estas de aquí, que se llaman Siren Tan, son unas gotitas oscurecedoras, para oscurecer nuestra base de maquillaje, o corrector, y así poderles subir un poco el tono ahora de cara a verano, sin tener la necesidad de comprar otro tono, sino que podemos utilizar el de siempre, añadiendole unas gotitas de este producto, hasta conseguir nuestro tono actual. Este tipo de productos ya existe, ya lo sabéis, pero la verdad es que Belle no tenía nada de este estilo, así que me parece ideal. Ahora les propongo que para alguna colección más otoñal y vernal, hagan lo mismo, pero con gotas aclaradoras, para así tener el combinado perfecto. Y las otras gotas que han secado son las Water Nymph, que son unas gotas que convierten tus productos líquidos y en crema en waterproof. Me parece ideal también, la verdad es que sí, porque ahora en verano con los calores, pues todo dura menos, esa es la verdad, y tener un aliado que nos haga que los productos que utilizamos habitualmente, pues les añade una mayor duración, resistencia al agua, resistencia al sudor y demás, pues es muy interesante. Tengo que seros sincera, todavía no las he probado, pero tengo una seguidora que es Un Amor, y por Instagram me fue contando su día a día probando este producto con diferentes productos, valga la redundancia. Ella lo ha probado con coloretes en crema, iluminador líquido, con la base, y me dijo que le flipaba, que notaba la duración mucho más alta, y que incluso ella que va en moto y demás, de ponerse el casco normalmente, pues los productos de rostro le duran menos, y que notó que le duraban muchísimo más. Así que por si os sirve una experiencia, yo ahí os la dejo, y me parece un producto muy, 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 muy interesante, de verdad que sí. Tenemos también dos productitos para labios, por un lado el Paradise Lip Oil, que es un aceite para los labios, en este tono verde menta tan bonito, la verdad, tan bonito, pero que queda, bueno, pues prácticamente transparente en el labio. De hecho, yo hace muchísimos años, pero muchísimos, os puedo hablar de hace 20, o una cosa así, tenía un gloss de Bourjois, que era así, y estaba hecho a propósito para aclarar el tono de los dientes. Era verde, olía hacia mentol, es que es súper parecido a este, de verdad, súper parecido, que te lo ponías porque ópticamente aclaraba el diente, no sé, recuerdo que además lo usaba un montón. Y luego viene también esto de aquí, que se llama Holodei, es un gloss con, bueno, pues con un tono preciosísimo, holográfico, no es nada mi estilo, tengo que decirlo, pero me parece absolutamente precioso, ojalá sombras líquidas de glitter con este color, señores de Belle, yo aquí lo dejo, yo ahí les doy las ideas, es divino el color, divino, pero claro, yo esto, pues en los labios la verdad es que no lo uso. ¿Veis? No se ve tan intenso como en el bote, ojalá fuera una sombra líquida de este color, en serio, pero oye, es mono y si os gustan los glosses así un poquito holográficos, un poquito escarchados, con brillo y demás, os puede gustar porque bonito es, no es mi estilo, pero es bonito. Y voy a por los iluminadores porque en la colección tenemos cuatro iluminadores, cuatro. Bueno, viene este de aquí en stick, que se llama Holodei Stick Highlighter, que, pues eso, viene en stick, como os digo, así, es un iluminador en cremita, y el color es como morado azulado. A ver, esto para mí es demasiada fantasía ya, para un disfraz de sirena, esas cosas bien. ¿Para la vida normal? Pues no lo veo, no lo veo. Sabéis que no soy de iluminador en crema y en este tipo de tonos, pues sinceramente, menos. Así que bueno, no lo veo mucho. Otros iluminadores que vienen son estos de aquí, que son iluminadores líquidos, pensados para el cuerpo, si no me equivoco, sí. Body Highlighter lo pone claramente en dos tonitos. Tenemos el 01 que se llama Champagne Foam, a ver que me voy a poner un poquito para que lo veáis, y el otro tono, a ver si quiere salir ahora, que este es monísimo el 01, y otro tono un poquito más subido que se llama Golden Foam, ¿vale? Voy a ponerme también un poquito aquí en la mano, este ha salido más fácil. Mirad qué bonitos son, sobre todo para mi gusto el clarito, el 01 y este el 02. Y la verdad es que tiene una textura maravillosa, porque se difumina súper rápidamente, es como que tienen tacto seco, no sé, me parece que están genial. Pero bueno, esto ya es cuestión de gustos, yo a lo mejor no descartaría el tono más clarito para dar unos toques, antes de aplicar la base de maquillaje, para dar un toque más glow, y demás, si es vuestro gusto también. Pero bueno, pues no es mi estilo, porque yo no me pongo iluminador en el cuerpo, ni nada de eso, pero sé que hay gente a la que sí que le gusta, así que que sepáis que dentro de esta colección vais a poder encontrar estos dos. Y por último, el iluminador en polvo, para mí, junto a las gotitas, la otra estrella de la colección, es el Golden Waves Highlighter. Es un iluminador absolutamente precioso, en serio, pero precioso, es el que llevo yo hoy, tiene una luminosidad brutal, brutal, no tiene nada de shimmer ni de purpurinas, de hecho subí en su día cuando me llegó unos stories a la luz del sol, dándole para ver, para buscar bien si había ahí alguna partícula de algo, y no hay absolutamente nada, es precioso, de verdad. Y yo tengo que decir que así en la mano, desde el primer momento, me dio mucho miedo que hiciera mancha, porque como veis, cuando lo quitamos de la luz directa, parece que mancha un poquito, pero en la mejilla, para nada, no sé, o yo al menos no lo veo en la mejilla. Me encanta como queda puesto, de verdad, me encanta, el polvo es finísimo, de una calidad brutal, y ya os digo, para mí, junto a las gotitas, de lo mejor de la colección. Y paso ahora a Ciaja, que ha sacado novedades dentro de su línea Baltic Home Spa, que es como la que recrea los tratamientos, olores y demás de los spa, pero para hacernoslos en casa, y bueno, sacaron hace ya algún tiempo la línea Baltic Home Spa Fit, que por cierto, la crema oxigenante de día es maravillosa, o sea, esa cremita para el rostro me encanta, es la que utilizo ahora mismo en el día a día, no es nada pesada, me flipa, pero bueno, hoy os voy a hablar de la nueva, que se llama Wellness, han sacado nuevos productos con unos nuevos aromas y demás. Bueno, tenemos en primer lugar dos productos para el rostro, este de aquí, que es un serum antiarrugas, tanto para rostro como para cuello, vale, este de aquí, no he probado nada todavía, chiquis, ya sabéis que el tema cosmética y eso, tarda un poquito más, porque tengo que ir terminando cositas, y también una cremita de textura ligera, es una cremita hidratante, y bueno, viéndolo mucho que me gustó la de la línea Fit, espero que esta de Wellness también me guste, ya os contaré, por supuestísimo, ya os iré contando conforme pruebe las cositas. Luego, para lo que viene siendo ducha, han sacado dos productos, por un lado, bueno, el gel de ducha, que es este de aquí, de coco y almendras, con envase con pan, cosa que me encanta, y la, iba a decir espuma de ducha, burbujas de baño, ¿por qué iba a decir espuma de ducha? No lo sé. Que esta es de chocolate y café. ¿Cómo tiene que oler esto, señoras y señores? ¿Cómo tiene que oler? Es que no lo quiero ni abrir para que no empiece la caducidad, ya sabéis cómo funciona. Y también viene un aceite de masaje de coco y almendras, ¿vale? Este es como el gel de ducha. El olor es el mismo que el del gel de ducha. Y tenemos dos productos más. Por un lado, una crema de cuerpo para pieles secas. De hecho, pone que es como reparadora, rescue, así como que recupera las pieles secas. Esta de aquí, ¿vale? Que esta es de chocolate y café también. Ahí la podéis ver. Y el exfoliante, que es de chocolate y café también, que tiene un grano medio. No es un grano excesivamente grueso, ni tampoco pequeño. Este de aquí. La verdad es que las cosas tienen una pinta estupenda y estoy segura que los olores me van a encantar. Me han enviado desde Afec su nueva paleta, esta de aquí que se llama Butterfly. Es una paleta en colaboración con una presentadora de televisión muy famosa en Polonia, que se llama Dorota Gardías. Aquí la verdad es que no la conocemos, pero oye, pues claro, Afec es una marca polaca y saca cosas con los famosos de allí. Y bueno, esta paletita de aquí, que no es una paletita de sombras, sino que es una paleta de sombras, y de rostro, ¿vale? Combina ambas cositas. Tiene un espejo bien grande, y tiene seis sombras, y tres productos para rostro, que como podéis ver, son bastante, bastante hermosos. De hecho, es muy curioso, porque no lleva iluminador, bronceador y colorete, sino que lleva un polvo de acabado glow, o sea, es un polvo para sellar, pero de acabado glow, un bronceador, y un colorete. Y seis sombritas, que combinan tonos mate, irisados, y esta, que es una pasada, en serio, es una pasada. Os voy a dejar por aquí unos swatches, que he hecho esta misma mañana, el solecito, donde se ven perfectamente los productos. Hoy, de hecho, en el look que llevo, lo que es la estructura del look, bajo la ceja, un poquito la cuenca, marcar el final, lo he hecho con algunas de las sombritas mate, de esta paleta, y bueno, es que las sombras de Afec son una pasada, ya lo sabéis, que a mí me parecen increíbles, y la verdad es que los productos en general, tienen una calidad brutal. Si es cierto que, por ejemplo, el bronceador es un tono bastante, bastante clarito, bastante clarito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No pueden poner todos los tonos. Pero bueno, en realidad la paleta me parece súper completa, si os va bien, con respecto a tono de rostro y demás, es ideal para llevar a cualquier sitio, porque con estas seis sombras, tenéis para hacer un montón de looks, porque tiene sombra abismate, sombras de transición, sombra marrón oscura, para dar oscuridad, una sombra para dar luminosidad, la sombra esta que os digo, que para un ahumado, es una pasada de preciosa, así que me parece una paleta, muy muy completa, y que con ella sola, si os va bien, como os digo, tema de tonos y demás, es que no os hace falta llevaros, nada más de colorido, pero nada más, de verdad, una pasada. Y hablando de paletitas de sombras, quería enseñaros estas, que me llegaron desde Winnie, me enviaron 28, de sus sombras individuales, todas estas que estáis viendo, aquí en la paleta, y también la paleta, que las contiene, vale, porque venden también paletas, para que tú te hagas, bueno, pues la selección, a tu gusto, tienen paletas de 28, como esta de aquí, que cuestan, 4 euros con 90, y también esta de 15, que es de plástico duro, con su espejito y todo, que cuesta 3 euros, me parece que están genial de precio, con respecto a las sombras, deciros, que no me voy a enrollar demasiado, porque hace nada, unos días, os subí un IGTV, en mi perfil de Instagram, donde swatcheo, por primera vez, todas las sombras, y podéis ver, cómo son, la descripción, de los colores, los números, todo, absolutamente todo, al detalle, entonces, no me voy a enrollar aquí, pero bueno, deciros, que estoy completamente alucinada, con la calidad de estas sombras, de hecho, el colorido, de mi maquillaje de ojos de hoy, está hecho con estas sombras, he flipado, he flipado, y tengo que decir, que también, me he quitado, muchos prejuicios, que tenía con esta marca, tengo que deciros, que a mí el hecho, de que Winnie, sea una marca, que aparte, de su web oficial, también se venda en bazares, me echaba mucho para atrás, yo la veía, como una marca, de baja calidad, cutre, las cosas como son, y, no sé, aunque había gente, que me escribía, y me preguntaba, si había probado cosas de la marca, que me hablabais muy bien de ella, yo era muy reacia, y bueno, el hecho de haber probado estas sombras, tengo que decir, que me he tenido que dar un punto en la boca, porque de verdad, no sé otros productos, pero estas sombras, son una auténtica pasada, y encima cuestan, entre 1,50€ y 2€, o sea, alucinante, alucinante, de verdad, he flipado, y paso, de una marca, super low cost, a otra, de altísima gama, como es, Charlotte Tilbury, me contactaron, desde la empresa, bueno, la agencia de comunicación, que lleva Charlotte Tilbury, aquí en España, para invitarme a hacer un challenge, por Instagram, con los productos, de la línea, Flowless, de Charlotte Tilbury, y bueno, con algunos, de los productos, de la línea, Flowless, y bueno, pues recrear un look, y demás, cosa que ya subí, y esas cosillas, y me enviaron, estos productitos, para hacerlo, la verdad, es que bueno, super sorprendida, y que una marca, como Charlotte Tilbury, se fijara en mi perfil, porque yo creo que bueno, pues a lo mejor, no soy el tipo de perfil, con el que ellos suelen trabajar, y bueno, pues muy feliz, de que me hayan elegido, para esta campaña, no sé, si me mandarán algo más, nunca más, no tengo ni idea, pero bueno, muy contenta, muy feliz, y muy agradecida, y bueno, me enviaron varios productos, como la base de maquillaje, Airbrush Flawless, esta de aquí, vale, que yo esta base de maquillaje, ya la tengo, de Charlotte, esta es la mía, de hecho, yo la tengo aquí a mano, porque la uso de vez en cuando, vale, es una base de maquillaje, de alta cobertura, larga duración, bastante, importante, vale, no es una base ligera, de acabado natural, no, 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 es una base de perfeccionamiento, vale, para que lo tengáis claro, luego me enviaron también, los polvos compactos, vale, estos de aquí, que se llaman, Airbrush Flawless Finish, a ver si los puedo abrir, porque están muy duritos, vale, mi tono es el Medium, ahí los tenéis, tengo que decir que mi primera impresión sobre ellos, es bastante, bastante buena, la verdad es que sí, me enviaron también, los polvos bronceadores, los Airbrush Bronzer, en el tono Medium, también, que es el mío, tengo que deciros, que el polvo es súper suave, y se trabaja, y se difumina súper bien, en el rostro, pero los veo, un pelín cálidos, para mi gusto, un pelín de nada, eh, de nada, pero un pelín cálidos, para mi gusto, pero bueno, lo que es el polvo, la calidad del polvo, me ha gustado mucho, y bueno, esto que ha sido una sorpresa para mi, el Airbrush Flawless Setting Spray, que es una maravilla de bruma, tengo que decirlo, es carísima, las cosas como son, pero es una maravilla, en serio, una maravilla, me da pena hasta usarla, de lo maravillosa que es, que no quiero que se me acabe, pero maravillosa, en serio, se puede utilizar antes, después, para humedecer la brocha, bueno, para lo que quieras, y es que es una bruma, es que te cae, y es como guau, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, y además, me pusieron también, la brochita, esta de aquí, disculpadme, que está sucia, que es monísima también, la verdad, muy bueno el diseño, pues oye, así como para completar, el paquetito, me parece, un detalle ideal, y bueno, como os digo, súper encantada, la verdad es que, guau, una pasada, poder probar, estos productos, sobre todo, porque yo de Charlotte, tengo algunas cositas, pero no tengo mucha cosa, y poder probar lo que es así, todo de rostro, y demás, pues oye, me ha gustado un montón, así que súper agradecida, yo os hablaba hace un segundín, de una base cubriente, potente, pues paso a todo lo contrario, y es que desde NABLA, me han hecho llegar, la última base de maquillaje, que ellos han lanzado, aunque en realidad, es así un tipo, skin tint, que sabéis que ahora, se están llevando muchísimo, que es la skin realist, salió hace ya, algún tempecito, pero bueno, si me seguís por redes, ya sabéis, que hubo un periodo ahí, en el que NABLA, no me enviaba cositas, yo no sé qué pasó, bueno, ya os conté un poco, y bueno, pues recientemente, hemos retomado la relación, por decirlo de alguna manera, y cuando me enviaron las cositas, de la última cutie collection, que ya os hice vídeo, que os dejo por arriba, pues me enviaron también, la skin realist, y además, es que me enviaron todos los tonos, aluciné mogollón, bueno, vienen en este neceser, graciosísimo y preciosísimo, y bueno, me han enviado los siete tonos, que componen la línea, al completo, a día de hoy, yo hoy de hecho, llevo la base, ahora mismo, bueno, hoy he utilizado el tono 3, hace un par de semanas, cuando me llegó, la estuve probando, que de hecho, la llevaba en los vídeos, de la cutie collection, utilicé el tono 2, pero como ya he tomado, un poquito el sol y tal, hoy he probado el tono 3, a ver qué tal, y creo que me va, bastante bien también, deciros que por supuesto, yo la llevo, completamente sellada, porque es una base, muy glow, muy glow, muy glow, para mi tipo de piel, sobre todo, no tiene un efecto, brillo, satinado, ni nada de eso, pero es muy jugosa, muy muy jugosa, y para mi piel es demasiado, y más ahora con el calor que hace, pero me gusta mucho, lo bonita que se ve la piel, también, porque me parece que deja la piel, unificada, pero nada cargada, se dejan ver algunas imperfecciones, pero el resultado del conjunto, es muy bonito, y bueno, pues la estoy probando, como os digo, mi idea es probarla bien, poder hablaros de ella, pero ahora con los calores, me es un poquito complicado, bueno, este es el envase, que supongo que ya algunos, no os lo conoceréis, es precioso el diseño, de verdad que sí, pero precioso, y lo que es el producto, me parece de muy buena calidad, lo único es que es como, todo lo contrario, a lo que yo busco, en una base de maquillaje, pero bueno, ahora que tengo la piel mejor, que hace ya algún tiempo, y demás, me estoy animando, con bases menos cubrientes, y tal, y bueno, pues me ha encantado, poder probarla, bueno, yo súper feliz, de volver a colaborar, con habla y demás, y bueno, pues es que es una pasada, que me hayan enviado, todos los tonos, y es que yo fui la primera, que me quedé como en plan, dos paquetes, y cuando lo abrí fue, uuuh, uuuh, o sea, aluciné mogollón, así que súper, súper agradecida, y ya os iré contando más, pero de verdad, que es un pasote, os enseño ahora, unos cuantos productos, de cuidado facial, que me enviaron, desde la marca, Elemis, Elemis es una marca, de alta gama, de Reino Unido, y tienen web española, y bueno, me hicieron llegar, una selección de sus productos, y la verdad es que, yo ya había oído hablar, de algunos de ellos, especialmente, y me daban, cierta curiosidad, pero la verdad, es una marca, de muy alta gama, es decir, de mucho dinerito, y bueno, pues esas cosas, que es como en plan, no sé yo, lo bueno que tienen, en la web, es que tienen como, un apartado, en el que puedes comprar, tres productos, en tamaño viaje, en mini talla, por 20 euros, entonces puedes probar, tres productos, por 20 euros, que oye, no es mucho gasto, y si te enamoras de algo, pues ya, valoras, si merece la pena, pagar el precio completo, por decirlo de alguna manera, y bueno, os voy a enseñar las cositas, que me enviaron, la primera, es la que yo, más ganas tenía de probar, que es el bálsamo limpiador, el desmaquillante bálsamo, como vosotros queréis llamarle, de la línea Procolágeno, que tengo dos productos, más de esta línea, es del producto, que más he oído hablar, con diferencia, y he oído hablar, muy bien, muy bien, no lo he abierto todavía, tengo que terminar, alguna de las cosas, que tengo en marcha, de verdad, sabéis que en estos vídeos, siempre digo lo mismo, y me sabe fatal, pero es que, no puedo ir abriendo, todo lo que me llega, sobre todo de cuidado facial, es que no puedo, o sea, no, no se da abasto, para esto, no se da abasto, pero tengo muchas ganas, de probarlo, de verdad que sí, y es que además, aparte viene hasta, con su propia muselina, esto es cualite, viene con su muselina, y todo, para que lo pruebes, con la muselina, retirártelo, bueno, ya sabéis que soy súper, usuaria, de desmaquillantes, de este tipo, así que feten, luego de esta misma línea, de Procolágeno, viene una mascarilla, para el contorno, de ojos, que todavía, tengo sin estrenar, aquella que me compré, de Natura Siberica, pues sí, sí, no me matéis, todavía la tengo sin estrenar, pues me han enviado, esta de Lemis, que también tengo mucha curiosidad, de probarla, poquito a poquito, y también, por último, de la línea Procolágeno, esta crema, la Marine Cream, que es una crema, antiarrugas de día, que el bote, tiene 100 mililitros, es enorme, o sea, enorme, no he tenido en mi vida, una crema de este tamaño, para la cara, en mi vida, en serio, en mi vida, y también vienen, estos de aquí, estos, discos, que no me salía la palabra, que se llaman, Dynamic Resurfacing, Facial Pads, que son unos discos, así tipo, tónico ya, el disco con el tónico, impregnado, para suavizar la piel, y, aplicártelo después, de la limpieza facial, y, este aceite facial nutritivo, de la línea, Superfood, de Elemis, porque dentro de Elemis, hay varias líneas, lo bueno, si os gusta esta marca, si os apetece probar, tenéis la opción, de lo de las 3 mini tallas, por 20 euros, que está genial, y también, me han dado un código descuento, del 25%, que oye, un 25%, es un super descuento, abajo os lo dejo, os enseño ahora, unas cositas, que me han llegado, desde Maquillalia, y comienzo, por Corazona, bueno, ya pudisteis ver, porque os hice vídeo, que me enviaron, la colección, Influence, de Lily Makes, y Corazona, os dejo el link, por aquí arriba, ya os hice vídeo, pudisteis ver, swatches de todo, look, de todo, así que eso, no hace falta, que os lo enseñe, pero lo que me han enviado, también, desde Corazona, y Maquillalia, son sus nuevos, pinceles, tanto, los de ojos, como los de rostro, ya os adelanté, en el haul, que yo me había comprado, pero que luego ellos, me los habían enviado, y bueno, pues estos son todos, los 13, vale, los 13 que hay, que de hecho, hay 9 de ojos, 1 de cejas, y 3 de rostro, como os dije, también en el haul, mi intención, es probarlos bien, y haceros un vídeo, específico, sobre ellos, contándoos, bueno, pues qué tal son, si me gustan, si no me gustan, para qué los utilizo yo, todas esas cositas, así que bueno, os los enseño, muy rápidamente, así vamos, básicamente, y bueno, como abajo, os dejo el link, y demás, por si queréis cotillearlos, y esas cositas, pero prometido, prometidísimo, que tendréis vídeos, sobre ellos, y desde Maquillalia, también me han hecho llegar, esto de aquí, esta esponjita, de la marca, Eco Tools, y como podéis ver, es la Bio Blender, es una esponjita, para aplicar maquillaje, tipo las blenders, habituales, vale, como hay de tantísimas marcas, pero esta, en particular, lo especial que tiene, es que es biodegradable, es decir, que acaba, deshaciéndose, y de hecho, te pone, que cuando ya, la retires del uso, la plantes, para que se convierta, en, compost, de este, para las plantas, como se llama, ahora no me va a salir, en castellano, lo que se le pone, a las, es que no sé si se dice, compost en castellano, lo que se le pone, a las plantas, vamos, el negro este, que se le pone a las plantas, que ahora no me sale, seguro que alguno, me lo está escribiendo, ya en los comentarios, pues eso, que ahora no me sale, lo juro, bueno, pues eso, me parece súper curiosa, súper curiosa, porque me da, ese pensamiento de, ese biodegradable, mientras la estás utilizando, o sea, como las bolsas esas, de patatilla, del Carrefour, yo no sé si os acordáis, cuando empezaron a hacer, las bolsas biodegradables, estas de Carrefour, que estaban hechas, con fécula de patata, que se te biodegradaban, por el camino, no llegabas a casa, con la bolsa entera, o sea, porque ese biodegradaba, por el camino, pues no sé si a esto, le pasará igual, no sé si, a los pocos usos, a los pocos lavados, y demás, la esponja se irá, desapareciendo, no tengo ni idea, a ver, que yo sé que el tema, de la biodegradación, no funciona así, no va, desapareciendo en minutos, pero, es como en plan, si se va a acabar, convirtiendo, en fermento este, para las plantas, eh, what, o sea, es muy curioso, así que tengo mucha curiosidad, de empezar a utilizarla, sobre todo, para ver cuánto dura, y demás, porque de hecho, aquí detrás pone, eh, replace every 30 days, o sea, cada 30 días, que la cambies cada 30 días, una esponja que dura 30 días, ya sea, tengo la duda, si son 30 usos, o 30 días seguidos, es muy poco tiempo, muy muy poco tiempo, así que bueno, yo es que soy la primera, que no me maquillo todos los días, ni siempre me maquillo con esponja, más bien al revés, eh, yo para maquillar, yo a otras personas, si utilizo siempre esponja, pero para mí, soy más de pincel, ya lo sabéis, así que bueno, tengo mucha curiosidad, la probaré, y ya os contaré qué pasa con ella, llegó un paquete sorpresa, desde L'Oreal a casa, no me escribieron, nada, de repente, tocaron al timbre, y me lo trajeron, y la verdad es que cuando, vi que el paquete venía desde L'Oreal, fue como, que han sacado nuevo de L'Oreal, así yo pensando en qué podría ser, y cuando lo abrí, me quedé un poco en shock, porque no esperaba esto, en absoluto, vienen dos tintes, exactamente iguales, de la línea Excellence Creme, de L'Oreal, que yo tengo que decir, que los tintes de L'Oreal, son súper buenos, pero es que los dos, son el tono 7 rubio, o sea, what, quieren que me cambie el look, en L'Oreal, no les gusto, con el pelo naranja, bueno, la verdad es que, ya os digo que me ha resultado muy curioso, ellos ponen en la nota de prensa, que me envían dos, porque saben que en cuanto pruebe uno, voy a querer repetir, y no dudo, que eso ocurriera, pero claro, es que yo ahora mismo, no me puedo poner esto, así que nada, lo regalaré, a ver si encuentro alguna rubia, que lo quiera, pero vamos, en mi entorno, ahora mismo, es que creo que nadie lleva, este color de pelo, así que bueno, ya veremos que hacemos con ellos, pero bueno, muchísimas gracias a L'Oreal, por esta sorpresa tan inesperada, y paso ya por último, la última cosita, que me queda por enseñaros, es un mini paquetito, que me llegó, también de manera sorpresa, desde YesStyle, y fue muy curioso, porque este paquete, me llegó justo, el día después, de haberos grabado el vídeo, de probando maquillaje coreano, que os dejo por aquí arriba, por si no lo habéis visto, y es que son, cositas de maquillaje coreano, son cuatro cositas, solamente, pero cuando lo vi, fue como en plan, no me podría haber llegado, el día antes, y lo habría aprovechado, para el vídeo, pues no, me llevo justo, el día después, y bueno, os voy a enseñar las cositas, comienzo por esto de aquí, que es una base de maquillaje, en formato cushion, justamente, como la que yo utilizo, en el vídeo, esta como veis, es de la marca Moonshot, y me han enviado, el tono 201 beige, que yo, intuyo, que me debe quedar, claro, esa es la verdad, y digo intuyo, porque no la he abierto todavía, y no la voy a abrir todavía, ya que tengo la otra abierta, y de hecho, me queda clara, no me apetece tener dos bases abiertas, que ya sé que me quedan claras, ese es el tema, pero bueno, mirad el packaging, que cosa más preciosa, o sea, lo veis, holográfico, es que es divino, divino, me ha encantado, solo el packaging, que bueno, viene en el mismo formato, que la que yo os enseñé, con su esponjita, y demás, y aquí la base, pero como veis, la tengo precintada, vale, este no lo voy a abrir de momento, otra cosita que viene, es una sombra de ojos individual, de la marca, ay, como se llamaba, Blessed Moon, creo que se llama, si no me equivoco ahora mismo, si no abajo os lo dejaré, pero Blessed Moon, sí, y es esta sombrita de aquí, en el tono, a ver si lo veo, Shall We Peach, que bueno, viene en la que así, se llama Like a Shadow, y cuando pulsas aquí, la abres, pues ves que es una sombrita, toda de destellitos, de hecho, ya la he swatcheado, y es una sombra así, tipo top coat, no tiene apenas color, vamos, nada, es un ligerísimo brillo, no sé ni si se va a poder apreciar, voy a coger un poquito más, pero vamos, yo os digo, es un top coat, con brillito, no tiene color de fondo, ninguno, ninguno, yo creo que este set, está así pensado, como para hacer un look, muy ligero veraniego, creo que ese es el tema, así me da el rollo, otra cosita que viene, es una máscara de pestañas, que precisamente, me hubiera venido genial, para el vídeo, es de la marca RAR, con dos As, y es esta de aquí, que pone 0,2 volumen, así que debe ser de volumen, no la he probado todavía, este es el cepillito que tiene, así de pelitos, y tipo, un poquito como cacahuete, o al menos me da esa impresión, y bueno, pues yo os contaré, parece que tiene fibras también, ahora que la veo así, y con luz potente, me da la sensación, de que tiene fibritas también, así que, ya os contaré, esas cositas, y por último, un tinte de labios, como no, en este caso, es el Non Sticky Dazzle Tint, de la marca, An Lashia, o algo así, creo que se pronuncia, y bueno, es en el tono, lo pone por aquí, número 4, sí, número 4, y se ve así el color, pero luego, la verdad es que, no tiene nada que ver, con como es en realidad, luego es un tono más malva, en el envase, parece como un rosita, así liláceo, más pastel, y luego, es un poquito más potente, este tinte de labios, es de acabado Glossy, vale, aunque pone Non Sticky, es decir, que no va a ser pegajoso, pero es de acabado Glossy, que por ejemplo, tanto el que llevo yo hoy, como el que utilicé, en el vídeo, de probando maquillaje coreano, son de un acabado, más tipo mate, y bueno chiquis, hasta aquí, todos los recibidos, del pasado mes de junio, que como veis, hay tela marinera, no puedo estar más agradecida, a todas las marcas, empresas, que piensan en mí, para enviarme sus productos, que los pueda probar, que pueda dar mi opinión, de verdad, que muchísimas, muchísimas gracias, y de verdad también, que me sabe mal, no poder hacerlo, de todos y cada uno, de los productos, súper rápido, porque hay cositas, que como ya sabéis, ya lo hemos hablado, pues prefiero, ir poco a poco, probando y demás, porque es que es inviable, abrir todo, de verdad, yo, ya lo he dicho muchas veces, es que sé que me repito un montón, pero no me explico, esa gente, que todo lo que le llega, lo abre en ese momento, o sea, es que luego, tienen que tirar una de cosas, es que no me lo explico, de verdad, no me lo explico, pero bueno, esa es sola y exclusivamente, mi opinión, esa es la verdad, contadme abajo, en los comentarios, que os han parecido, las cositas, que me han llegado, si por un caso, la habéis probado alguna, o algunas de ellas, contadme, cuál es vuestra opinión, que opináis y demás, ya sabéis, lo que vosotros queráis, aquí debajo, me lo dejáis, y yo abajo, en la cajita de información, como os decía, os voy a dejar link directo, a cada una de las cositas, os dejo los códigos de descuento, que tengo activos, en las marcas, os dejo mis links, a redes sociales, para que me sigáis, si os apetece, y cualquier otra cosita de interés, ya sabéis que aquí abajo está, así que no olvidéis, echarle un vistacito, tampoco os olvidéis, de suscribiros al canal, y así no os perdéis, absolutamente nada, y dejadme, vuestro like, muchísimas gracias, a todos, por estar por aquí, muchísimas, muchísimas, gracias de corazón, y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada, en un nuevo vídeo, un besazo enorme a todos, chao,